El relojito Pucu sonaba Papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Pucu papá se fue Prendí la luz Que tengo miedo Oye Pucu papá se fue Prendí la luz Y me apagó el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le duele hasta el hueso Es por eso Pucu Pucu papá se fue Prendí la luz Que tengo miedo Oye Pucu papá se fue Prendí la luz Y me apagó el tiempo Y me apagó el tiempo Y me apagó el tiempo No contesta Y me apagó el tiempo Oye Pucu Pucu papá se fue Prendí la luz Y me apagó el tiempo Oye Pucu papá se fue Prendí la luz Prendí la luz Prendí la luz Prendí la luz Prendí la luz